Y es que avanzan los meses de verano y como están viendo, los golpes de calor siguen preocupando. Las altas temperaturas ponen en riesgo a colectivos en situación de vulnerabilidad y también a trabajadores. Para los que se han habilitado en Murcia, Adrián Lucas, refugios climáticos. Sí, las olas de calor en la región de Murcia son cada vez más intensas, prolongadas y frecuentes, lo que hace despertar la preocupación por aquellos que viven en la calle o que trabajan en la intemperie. De hecho, el SEMAS a lo largo de estos meses ha realizado hasta 195 intervenciones con personas en situación de calle y para evitar que eso se siga repitiendo surgen ideas como esta, los refugios climáticos, zonas en interior y en exterior habilitadas con aire acondicionado, agua y sombra para que todo aquel que lo necesite pueda pasarse y disfrutar del tiempo libre. De hecho, esta idea nace en París, se extiende a Barcelona y de ahí a la región de Murcia, a zonas como esta, una zona de recreo donde la gente puede pasar, coger un buen libro y disfrutar del tiempo libre. Nuestro Ramón Gaya es uno más de los que en un intento por refugiarse de las condiciones meteorológicas hizo lo imposible. Llegó a utilizar un cuadro sin dueño perdido entre la arena de Francia para aislarse del frío. En su tierra natal también huimos, aunque del calor. Daño hincho portable. Está muy caliente. Nos refrescaremos como podamos. En el sureste, aquí donde estamos, va a ser algo que vaya de peor en peor. En Murcia, la operación calor ha hecho que el servicio de emergencia móvil y atención social atienda a 195 personas en situación de calle, donde se hacen necesarias más instalaciones para mitigar el calor. No hay casi zonas de sombra, estamos aquí debajo de una estatua que estaba resguardándome. Fuentes de agua y eso sí tendrían que poner, porque no hay ninguna, y las que hay no van. Árboles para que estén más frescos. En Murcia se necesita que haya árboles por todos lados. Para quienes no cuentan con la posibilidad de enfriar su hogar nacen los refugios climáticos. Espacios abiertos con sombra, agua y aire acondicionado para que puedan hacer más llevaderas estas temperaturas. Hay algún espacio para personas que estén en la calle y que puedan estar ahí con aire acondicionado, claro. Siempre y cuando se haga un uso razonable de esas zonas climáticas, pues sí. Está bien que lo tengan para que la gente esté cómoda, pero no para pasar el día allí. En el Museo Ramón Gaya encontramos uno. Este espacio cuenta con dos zonas para que niños y mayores puedan cuidar de su cuerpo y también de su interior. Pues buena idea, bueno saberlo, te doy la gracia. Porque quién sabe si huyendo del calor, aquí pudieran hacer una estrella. ¡Gracias!